saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar de el nissan patrol mismo 2021 y como dice el título de este artículo noticioso un coloso con motor v8 bueno como sabemos nissan motorsport que es la filial deportiva y de competición de la marca nissan aplica su magia sobre su sobre su icónico todoterreno de esta misma automotriz japonesa y el resultado es una bestia que no va a pasar desapercibida y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el todoterreno patrol más deportivo tienen el sello de mismo posee un bloque de aspiración natural tipo v8 su estética mucho más atractiva y en la sección interior posee detalles únicos bueno muchos van a pensar que el próximo gran proyecto de mismo será una versión de alto rendimiento del nissan z que desafortunadamente no se va no se va a ver en europa y quizás pueden tener toda la razón bueno y tal vez podría verse acá en chile pero durante la jornada de hoy día se acaba de producirse una presentación que implica a esta división que implica esta división y no es el mencionado deportivo asequible sino un vehículo mucho más grande y pesado o sea el todoterreno patrol bueno efectivamente el popular 4x4 japonés continúa vivo y en oriente medio lleva unos cinco años paseándose con el tratamiento del nismo por lo que ya tocaba renovarse en realidad no se habla de una nueva generación ni mucho menos porque la sexta entrega del nissan patrol lleva en pie durante una década las mejores las mejoras que fueron introducidas afectarán también a la parte estética y a la dinámica porque su profulsor sigue siendo el mismo motor v8 tipo v8 de aspiración natural del modelo saliente bueno en lo referido a la imagen de este del todoterreno esta es mucho más agresiva y demuestra que se está ante una versión de alto rendimiento principalmente por sus prominentes parachoques una parrilla frontal modificada y unas aletas frontales con tomas de ventilación en la saga llama la atención el 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 alerón de su techo y un difusor mucho más llamativo que que integra luz antiniebla en su parte central bueno con las dos con las dos salidas de escape o tubo de escape o escape como quieran decirle los extremos de los los extremos del parachoques las llantas por su parte exhiben por primera vez el logotipo de nismo tienen 22 pulgadas como diámetro y reducen la masa no suspendía el vehículo de 45 kilos en cuanto a la sección interior el habitáculo destaca por lucir una tapicería que mezcla mezcla los tonos rojo y negro tan característico de la marcanismo con unos asientos delanteros completamente nuevos realizados en una combinación tanto de cuero como de alcántara la consola central se rediseñó y ahora destacan dos pantallas táctiles que son de 7 y 8 pulgadas pensadas para manejar el sistema de info entretenimiento y de climatización el toque final llega con unos adornos en fibra carbón y costuras de color rojo el corazón del nissan patrón mismo 2021 sigue siendo el profulsor tipo de 8 de 5,6 litros de aspiración natural que tiene como potencia 428 caballos es decir 28 más que la versión estándar así como así como también tiene como par máximo 560 nm los encargados de lidiar con toda esta energía y con el peso en la carrocería son unos amortiguadores marca valstein que que forman parte de una suspensión optimizada diseñada para ofrecer un comportamiento más deportivo a esto también contribuye un chasis reforzado que brinda una respuesta a la dirección más rápida bueno hay que recordar que este no es el único 4x4 de nissan que ha recibido el tratamiento el tratamiento nismo porque el yuik el yuik no es el yuik se ofreció una versión de alto rendimiento que tiene como potencia 218 cb y la posibilidad de escoger entre tracción delantera o total incluso se llegó a fabricar un yuk r sumamente sumamente más salvaje que se con que escondía debajo de su capón a menos que la mecánica de el gt renismo lo que significa que bajo el pie derecho estaban disponibles estaban disponibles como potencia 600 caballos este modelo va a estar solamente disponible en medio oriente y los primeros ejemplares van a llegar a los concesionarios en abril de este año teniendo como precio partida 385 mil dirhams de los emiratos árabes unidos lo que equivale a lo que equivale a 700 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós camifuera chao